Hola muy buenas amigos de youtube como están aquí este nuevo video para el canal y disculpen la calidad de este video porque es que estaba pensando en grabarlo desde la Switch o algo así pero no encontré ninguna manera de grabar este gameplay de la Switch pero finalmente se puede jugar el Pokémon Unite vamos a meternos a jugar si ya se puede gente ya se puede jugar el Pokémon Unite van a verlo todo en japonés porque he estado este tuve que crear una cuenta japonesa para poder jugarlo desde ahorita y para mostrarles a ustedes como se ve el juego si va a valer la pena descargarlo en un futuro o no se supone que va a salir en julio no se sabe que día exacto pero dicen que en julio va a salir y por el momento se puede probar la beta como ven que ya estoy haciéndolo yo ya está muy bien gente ahora si ya se podrá jugar creo que aquí imagino que es para poner mi nombre no vamos a elegir el nombre confirmar que nombre tan chingón acabo de hacer por dios oh mira puedes elegir tu personaje mira puede ser este bueno quiero elegir un negro eh porque como dice el dicho entre más prieto el vato más sabroso el aparato bueno como la mayoría de jugadores siempre voy a siempre eligen a la mona china así que yo voy a elegir a la mona china voy a elegir a yo digo que a la a esta a la este rubia se puede decir rubia y ahora que ojos unos chingones así que tú digas unos ojos así que me que como que te penetre con la mirada sabes uno así chingones quiero creo que estos voy a elegir ya tipo de pelo oh mira una femboy creo que le podría elegir un peinado así y este como este me gusta pero creo que voy a elegir es este este está bien color de pelo este está perfecto esta ropa porque muestra más carne no sé que seleccioné pero bueno muy bien y ahora ya podemos jugar ajá si no te entiendo ni nada no te entiendo ni madres compañero por favor deja de hablarme que no te entiendo nada muy bien creo que ya va a comenzar la partida vamos a ver el league of legends de la switch vamos a probarlo creo que vamos a hacer pikachu oh que gra... oye tiene buenos gráficos el juego eh parece que con el botón a atacas ok a ver a a muere miren ahora tengo que meter una bola por ese hoyo no con x ah madre tremenda clavada por dios que es esto esto es como slam dunk slam dunk y ahora con r ah pino a la madre le acabo de lanzar tremenda henkilama y ahora con otro a ver ah mira oh my god el pikachu eh y ahora puedo lanzarle esta bola y atacarlo con ataques normales ok perfecto y cada vez que derrotas a un pokemon como que lo captura con la pokebola aquí ya otra vez peleamos contra este pum pum nos lo chingamos y lo capturamos y luego después de capturarlo tenemos que meterlo aquí no y pras chaval joder ajá creo que ya le entendí a la mecánica creo que tengo que capturar este cuantos pokemon tengo que hacerlo 30 veces no puede ser ah que difícil es cuando no sabes hablar japonés un squad oh mira es un jugador a ver takataka se unió al combate ya tengo que usar esto a ver ya se cargó y ahora oh my god joder el pikachu muere y toma 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 no me voy a morir no puede ser no puede ser muere crees que me iba a morir pues no amigo claro que no me voy a morir no puede ser casi bien muero en el tutorial y estas bolas cuentan como pokebolas y ya simplemente vas y se la metes por dios muy bien takataka 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 un charizard es el dragon 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 parece ser que vamos a hacer charizard y ahora vamos ahora si 5 contra 5 ahora si se arman los madrasos muy bien y ahora bla 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 y lo chido de este juego es que puedes ir evolucionando o sea por ejemplo ahorita soy un charmander y tengo que farmear por ejemplo a este a este wey que me estoy chingando me lo farmeo y subo de nivel y mientras vaya subiendo de nivel voy a estar cada vez más cerca de evolucionar a ver toma esto hostia hace quemaduras el charmander es bastante bueno y ahora me farmeo a este también toma toma muere 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 con R utilizo otra técnica a ver ah si y ahora toma me ataco con esto parece ser que se están armando dos se están armando dos madrasos en el barrio tengo que ir a defender el barrio así que vamos a ayudar por acá ah espérate porque me pegas ah espérate que son oh my god se armó se armó se armó ah me voy a morir me voy a morir no 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 te mueras no espérate espérate que me está matando el wey oh evolucioné gente evolucioné no puede ser acabo de evolucionar joder ahora si vénganse para acá a ver si muy hombres a ver tú contra ti a ver contra ti armaré de madrazos vente 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 muere jajaja dios ah espérate era pura bromis no 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 muere pero pero acierta algo no pero acierta algo por favor amigo a ver me mata a los dos muere muere toma a ver a ver ah está muy raro esto no lo controlo muy bien toma toma bien 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 ahora puedo mejorar una habilidad no a ver voy a mejorar esta muy bien y ahora necesito curarme no puede ser como me curó no lo puedo curar no puede ser fue muy épico toma muere se muere ah wey o así me gusta y ahora mueran ustedes también tomen ah mira ya me curé tengo muchísimas pokebolas creo que voy a ir a encestar muérete jajajaja oh ya evolucioné y ahora a meter a meter la bola a meter la bola a ooooh 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 que pero si tenía como 30 pokebolas porque nada más se metió una no puede ser corre corre a ver se traele se traele no 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 jajajaja no te mueras porfavor no te mueras jajajajajaja muero toma no puede ser soy inmortal amigo el charizard es inmortal jajajajaja ganamos parece no puede ser y charizard es inmortal no puede ser ay no entiendo la verdad pero imagino que también habrá este MVP en este juego osea el mejor jugador también lo van a poner que significa ay sería todo más sencillo si supiera japonés ah puedo seleccionar un pokemon el que quiera mmmmm a ver pues yo seleccionaría charizard pero siento que mejor pikachu 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 imagino que sería como que de movilidad no charizard sería como un luchador y este pokemon no se pikachu vamos a romper con pikachu ajá ajá y ahora aquí presiono r oh me van a dar slow bro perfecto a ver ya tengo slow bro y ahora oh que también está nainties de alola joder no crean que le estoy entendiendo la verdad es que no le estoy entendiendo nada simplemente pues por lógica los por lógica no me imagino ah y ahora finalmente vamos a jugar con jugadores reales muy bien somos garchomp garchomp es uno de mis pokemon favoritos y me alegra que me lo dejen oh puedo ver a mi personaje a ver ah si cierto y aquí también ah mira oye esto está chingón no puede ser son pequeños detalles que están hermosos la verdad a ver vamos a ir a por acá si se siente un poco lagueado gente no puede toma 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 aunque de primera veo que me está ganando eh ahora ahora rápido no 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 maldita sea el auto apuntado no puede ser pegar un poco muere muere doble kill doble kill muere no puede ser doble kill ah y ahora corre corre no me morí me metí en territorio enemigo pero lo hice muy bien con garchomp la verdad o sea ah que yo fui el que metió más puntos mira eh 85 puntos metí no puede ser ya le agarre la onda a este juego la clave está en en andar farmeando pokemones así andar derrotando pokemones y va a ir capturándolos para meterlos en el en los aros o sea una vez los metes en los aros va a ser que ya podrás este ganar la partida pero es la única manera de ganar creo que podemos 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 ahora emboscada muere mueran mueran toma 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 oh my god me hice la doble kill amigos mira usamos la ulti oh my god que greninja baja demasiado que diablos tiene demasiada movilidad y baja mucho toma oh my god de donde salió ese wey que pedo oh my god peluca de feminista no 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 a ver vamos a darle aquí en pokemones tengo a slowgro a rarchon estos son por tiempo limit ajá por tiempo limitado parece ser y luego aquí es un calendario 14 días 14 días para que a ver Ah, sí es cierto, aquí me van a regalar a Nineteenth Sí, todos estos Quiero a Nineteenth Oh, que puedo reclamar esto ¿Eso para qué servirá? Miren, quiero ver otras cosas Desde el menú, como por ejemplo La tienda, esto es la tienda Oh, aquí está Lucario y Garcho Puedo comprar a cualquiera de los dos A ver, le doy aquí Ah, para esto sirven las monedas Miren, aquí puedes comprar Los puchamones Y hay muchísimos puchamones disponibles Yo creo que me gustaría comprarme a A Garchom, la verdad Estoy entre Garchom y Lucario Porque ambos me gustan mucho Y en este juego son Han de ser muy chingones, la verdad O sea, y aquí skins Parece que son skins A ver Parece que esto se compra Con tickets Pero cuesta demasiados tickets Qué diablo Cuesta muchísimo Tengo apenas 50 Este, aquí que hay Ah, aquí están las skins Mira, está la skin de De Garchom 350 gemas No puedo decir No todas las skins se ven tan bien Oh, mira Y esto cuesta otro tipo Mira la de Talonflame Oh my god 8000 estrellitas Que no sé para qué sirven Pero para algo han de servir, ¿no? 1500 tickets A ver, ¿qué quedan? Bueno, espero que les haya gustado este video Gente, espero que les haya gustado El Pokémon Unite La verdad es que a mí me encantó Le voy a dedicar muchas horas de vicio Disculpen la calidad del video Es que no tengo capturador Así que no podía grabar el gameplay Pero aún así quería enseñarles Para que vean De una vez lo que es el Pokémon Unite Para aquellas personas que no puedan jugarlo Que no hayan podido Este, meterse al server de Japón Que lo pueden hacer todavía Creo yo, ¿no? Pero pues ahí Si no pueden Pues ahí depende, ¿no? Así que bueno Espero que les haya gustado el gameplay Suscríbanse para más contenido Y suscríbete Si te gustó el gameplay De Pokémon Unite Y suscríbete Si te gustaría Ver gameplays de Pokémon Unite O un directo jugando Así que Bueno Suscríbete Y dale like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!